De todas maneras no se puede negar que hay pobreza, si bien ayer pasaron los nuevos números que es el 37,3%, han bajado más de 1.200.000 personas de la pobreza, lo cual está bárbaro, salieron de la pobreza, perdón, salieron para arriba, pero bueno, sigue siendo alta la cifra y hay que ver cómo estamos hoy porque la verdad que se desacomoda muy rápidamente la Argentina con semejante inflación. El único que no se da cuenta es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Moroni, nada más. Es el único. Pero bueno, ya en un ratito hablamos de eso, Ernesto. Veo que hay una situación muy tensa, muy tirante entre la política y la sociedad. Eso se ve claramente, no solamente entre el gobierno, sino la política en general y la sociedad están como peleados. Ahí hay como una barrera en el medio, me parece que la nueva grieta va a ser esa, la dirigencia política con su sociedad. Y ahí en el medio se meten algunos infiltrados a hablar pelotudeces y con grandes riesgos para la sociedad de que esos tipos puedan llegar a gobernar en algún momento. Ojalá que no, pero bueno, puede llegar a pasar. Supuestamente hay también el arreglo este de que se retrotraigan los precios para atrás al 10 de marzo. Esto estaría dando en algunos lugares cierto resultado. Vamos a ver. A mí me gustaría verlo en la práctica, ver cómo se da en la mayoría de los comercios, no solamente en los que se supervisan. Pero bueno, en general eso es la sociedad argentina hoy. La interna del frente de todos o está aflojando o ya nos cansamos y ya no la reportamos tanto. Y el país se sigue un poquito convulsionado, sobre todo con esto de que hay mucha gente, mucha gente de los barrios carenciados que se están movilizando. Hay que decirlo, no es que la gente está al pedo y le gusta dormir en la 9 de julio. Cuando el país anduvo bien no había acampes en la 9 de julio. Digo, el país anduvo bien y en la 9 de julio no había acampes. Bueno, ahora tenemos mucha gente durmiendo en la 9 de julio, cortada desde Independencia hasta casi Santa Fe, ¿no? Mirá, yo te voy a contar algo que me parece que es importante para los argentinos. 47.850 es lo que te van a pagar el salario mínimo a fin de año. Se decidió el 16 de marzo por el Consejo Económico y Social, bueno, el Consejo del Salario, perdón, y en cuatro cuotas. Ahora bien, hay un problema muy grave en el gobierno, una discusión muy grande, bueno, nombrabas a Moroni, sobre subir los salarios por decreto. ¿Qué quiere decir eso? Primero acelerar esa suba en cuatro cuotas para que sea ahora. O sea, que a partir del mes que viene empieza a cobrar 47.850 pesos de salario mínimo. Pero después, subirlo más por decreto. Esta es una gran discusión que está atravesando hoy al gobierno, porque saben que con la aceleración de la inflación, los números de pobreza que dieron en diciembre no van a ser lo mismo que den en junio de este año. Claro, claro, claro. ¿Me entendés? O sea, va a ser mucho más pobre de vuelta. Entonces, una posibilidad es subir los salarios por decreto. Esto está enfrentando al Gabinete Económico, porque vos tenés de un lado a Moroni, que es Ministro de Trabajo, no Económico, y a Guzmán de un lado, y a Culfo y a Feiletti del otro. Pará, pará, vamos a explicar el lado Moroni. El lado Moroni es que la inflación no afecta el salario. Un loco. No quiero insultar, en serio, no quiero que se me vaya la cadena, pero... O sea, lo que dice Moroni es que la inflación no afecta el salario. O sea, es una nueva tesis. Atención, ¿eh? Atención, es una nueva tesis. Sí. A ver, acá la realidad es esta. Cada uno tiene que cumplir con los intereses de sus mandantes. Lo voy a decir así como la idea. ¿Quién sería el de Moroni? Sí, el de Moroni, claramente, hay muchas patronales que tienen una buena relación con Moroni. Entonces, no quieren subir los salarios. Yo no entiendo qué hace Moroni ahí, entonces. Pero pará, no solamente él, es también Martín Guzmán. Bueno... Porque Martín Guzmán, para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, sí, también, pero para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, dice, no, bueno, los salarios, no, porque me fogonean la inflación y yo tengo que cumplir. Bueno, mirá, macho, esto es muy fácil. Me fogonearán la inflación, pero si vos tenés 50% de inflación, y la mayoría de las paritarias, 50 o más, de piso, 50, y las paritarias son al 45, 40, los trabajadores pierden ya por 100 quinto años consecutivos parte de su salario. Guzmán tiene que cumplir con el Fondo Monetario y la gente tiene que cumplir con el estómago, hermano. Claro. O sea, digamos, en serio. Sí, sí, claramente. Yo veo que hay una disociación increíble, ¿no? Pero el responsable es Alberto Fernández, no es Guzmán. El responsable no es Moroni, es Alberto Fernández. Ya directamente el presidente, si hace estas cosas, es que no está bien. Evidentemente está disociado de la realidad. Evidentemente cree en brujos y evidentemente me parece que, si tiene ganas de creer en brujos, bueno, yo lo llevo al oritorco en Córdoba y ahí hay un buen cerro para custodiar y para cobrar la entrada, va a ganar buena guita, ¿eh? Ojo, te cobran caro para subir al cerro. Si él quiere ganar más o menos la guita de presidente, se va al oritorco en enero y le van a quedar restos. Pero que no haga pelotudeces en el país, muchachos. O sea, si vos le decís a un tipo que la inflación no te afecta el salario y sos un hijo de... La verdad, sos un hijo de... ...imperdonable. Yo encontré esos funcionarios mucho en la época de Macri. Tipos cínicos que te decían este tipo de boludeces. Bueno, muchachos, si los hay en este gobierno y me van a tener del otro lado, ¿eh? Me están encontrando del otro lado, muchachos. O sea, que el ministro del Trabajo diga semejante pelotudez o el otro día y tiene que incumplir con el Fondo Monetario. Y bueno, muchachos, dejen de joder. Porque si en junio vuelve a subir la cifra de pobres... Va a subir. Bueno, le quedan... Así, con esta inflación va a subir, ¿eh? Está bien, Ernesto, pero vos te das cuenta que ni siquiera es por subsistencia. ¿Vos te das cuenta de esto? No, que por eso le digo que la pelea es muy grave. Porque los que sí ven la realidad, los que sí están en contacto con el salario de los trabajadores, los que sí... El mejor caso es Roberto Felletti. Roberto Felletti va a la góndole y le dice Miren, muchachos, así es inviable. Un salario de 50.000 pesos hoy es un salario de hambre, literalmente. Bueno, pero para, Ernesto. O sea, ni siquiera hay, ni siquiera el presidente, ni todos sus funcionarios, tienen la capacidad de darse cuenta que es por subsistencia. O sea, quizás ni siquiera quiere reelegir. Vos acá te das cuenta cuál es la voluntad de Alberto Fernández, ¿eh? O sea, en junio te vas a dar cuenta cuál es la voluntad de Alberto Fernández. Porque no tendrías que dudar si querés reelegir y si querés tener vocación de poder de que tenés que aumentar los salarios por decreto. No deberías dudar, no llegás. No llegás. Te aumenta en junio la pobreza. Te sigue aumentando la inflación, quizás no al ritmo que viene ahora. Pues 7,5% en alimentos en un mes. Y si lo mantenés, sos un burro. Digamos, tenés que ser un burro. Tal cual. ¿Eh? O sea, pero si ya mantenés el 3, un 4%, y salta lo mismo después de un 7,5% y después de un marzo que va a ser complicado. Sí, sí, totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Las últimas dos semanas de marzo, estas no te imaginás cómo vinieron. Bueno, pero por eso digo... A nivel inflacionario, ¿no? Pero sí me imagino. ¿Cómo no me voy a imaginar? Si vamos todos a morfar, a comer, a comprar lo que sea. Che, y la nafta en Córdoba es 150 pesos al litro. Digamos, 150 mangos al litro de nafta. ¿Querés que te saquen una foto de los cartelitos? No, lo sé. Y aparte no hay gasoil. Y le puedo hacer un dibujito a Moroni. Sí, de cómo si vos tenés un mismo sueldo y te sube la inflación, sí te afecta. Pero yo digo, a ver, muchachos, el funcionario político en general se puede definir porque es un tipo que no puede ver la realidad o es un hijo de... No me lo hagan pensar la segunda opción. No me lo hagan pensar. Porque que un tipo que esté en el Ministerio de Trabajo y que te diga que la inflación no afecta a los salarios es para cagarlo trompada, sinceramente. Sí, por eso también están viendo... Por eso digo, hay una a la política del gobierno en términos, no económica nada más, sino política, que está diciendo, bueno, en principio tenemos bono de vuelta para jubilado y aguache y tarjeta alimentaria. Y me parece... O sea, es el primer paso que están diciendo, bueno, mirá, si queremos... Ya no es el plan reelegir, es el plan llegar. Si queremos llegar, vamos a tener que dar un bono de aguache, jubilaciones y actualizar la tarjeta alimentaria porque así es inviable. Te lo están diciendo, ¿eh? Pero es que no hay vocación, ni siquiera hasta de llegar, yo no sé cuál es la vocación que tiene este gobierno. No hay vocación de gobernar, no hay vocación de llegar, no hay vocación de reelegir, no hay... Bueno, está bien, muchachos, entonces si le quieren entregar el mandato a Rodríguez Larreta, lo que tienen que hacer es decir, che, mirá, no nos da la capacidad, no vamos a cagar a la gente de hambre porque a mí me gusta la verdad, no me gusta esto, no me gusta... No es para mí gobernar. La verdad es que quiero volver a mi casa. O sea, bueno, listo, ya está, dásela a Larreta, si es lo que vos pretendés, si es lo que vos querés, si es el acuerdo que tenés. Y bueno, listo, se acabó, se cerró el negocio. Ya está. Porque si no me están haciendo pensar mal, muchachos. Me están haciendo pensar mal. Moroni, si no, devolvé el sueldo, hermano. Y si vos querés que no, hagamos una práctica de tres meses, cobra 33 lucas como los jubilados de la mínima, y vemos a ver si la inflación te afecta o no te afecta. Si te afecta, fíjate si hacé algo con la inflación o con el salario. Sí, sí, sí. No, la cuestión del salario en Argentina es imposible. Si no la corrigen, es imposible. Siete de la mañana. Perfecto. La gente se comunica a 11, 23, 40, 10, 30. Está enojada por lo que dijimos de Moroni. Es increíble. La gente, en vez de enojarse con Moroni, se enoja con lo que criticamos una pelotudez que dijo el ministro de Trabajo. Che, no estoy ni de un lado ni del otro. A ver, muchachos, lo que tiene que sacarse es la venda de los ojos. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Lamentablemente, o sea, lo digo, si hubiera sido Triaca con Macri, hubiera dicho lo mismo, muchachos. Si no, ustedes son boludo, digamos. Si nosotros nos convertimos en tipos que vamos a apañar a un dirigente político que dice semejante pelotudez de que la inflación no afecta a los salarios, y bueno, muchachos, entonces ustedes son políticos. Ya está hablando partidariamente. Es como, digamos, ya está. Entonces no busques eso acá. No busques la tribuna acá. No, no, no. Yo de la tribuna no voy a ser nunca. No lo era con Triaca y no lo voy a hacer con este muchacho que dice que los salarios no le afectan a la inflación. Es una cuestión lógica, digamos, que a él no le afecta la inflación porque se actualiza así con la inflación su dieta, su salario o lo que sea. Digamos, Moroni cobra arriba de las 400 lucas y se afecta. Y más, capaz, ¿no? Más, un poquito más de 400. Bueno, entre 400 y 500 lucas nos cuesta Moroni. Y no, en ese tipo de salarios de 500 lucas también le afecta la inflación, le va sacando la inflación, pero no tanto. El problema es que eso lo debe cobrar un 5% de la población argentina, Moroni. Entonces, no... De este lado no esperen eso, ¿eh? Nada más. Si los oyentes están esperando que le hagamos la barra a Moroni, no, no lo vamos a hacer. ¿Cuáles fueron las palabras textuales de Moroni con el destape, Ernesto? Ya mismo te la leo. Esperá que estoy buscando. Dale, dale. Básicamente lo que él decía, estuvo defendiendo básicamente el hecho de que los salarios privados no perdieron contra la inflación porque lo recorto, ¿no? Porque las paritarias estuvieron por arriba de la inflación. Que están por arriba del 45% promedio y que la inflación fue por abajo del 45%. Sí, lo que el ministro me parece que está evitando hablar es que el 50% de los argentinos no tienen paritaria. No, pero aparte con el 45% tampoco te alcanza. Y hay que ver cuánto es el 45%. No se lo dan en un mes. Son desdoblados. Si va a ser como el salario mínimo vital que llega a 47.000 pesos de acá a fin de año y bueno, te va comiendo en el medio todo. Digo, no hay que ser un cráneo para darse cuenta de estas cosas. Bueno, escucharlo a Moroni para que no queden dudas, ¿les parece? Porque ahí los oyentes están calientes conmigo, ¿eh? Hay algunos que me están pegando fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿eh? No lo critiques a Moroni. Bueno, a ver, escuchémoslo a Moroni. Dale, vamos. Nosotros lo que estamos viendo es que las negociaciones paritarias están funcionando adecuadamente aún con esta inflación alta. O sea, el tema es que a veces uno mira en la negociación paritaria el número anual y no mira la frecuencia de ajustes o cuál es el ajuste inicial. O sea, las paritarias que se han venido cerrando han rondado todas entre el 45, 47, 42, etc. Pero los primeros aumentos han variado... Los primeros aumentos que son los que se aplican en estos primeros meses, en los primeros tres meses, en general en el primer mes de negociación, para ser más claro, han rondado entre el 18 y el 21%. Con lo cual, si sumamos a eso que los salarios ya en enero estaban cuatro puntos arriba de la inflación, hoy no vemos una situación en donde en estos meses, por más que efectivamente, como dice usted, estamos teniendo una inflación por múltiples motivos, motivos propios, motivos muy fuertes e importados por la causa de la guerra, en el efecto en materias primas, en commodities, en alimentos, etc. Hoy no estamos viendo que eso haya afectado el ingreso real de los asalariados, los trabajadores asalariados privados y públicos. Hoy no estamos viendo que eso haya afectado... Sí. ¿No? Sí. A ver, ¿qué es lo que dijo? No, no, a ver, estoy leyendo la definición, por ejemplo, de Artemio López, respecto a Kiko Moronis. Él le dice, anteojos, Moroni, anteojos. O sea, no, 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 no sé, ¿qué es eso? O sea, no sé qué interpreta la gente que uno quiere. Lo voy a decir así en estos términos. Si vuelve la derecha, yo voy a estar muy complicado personalmente. O sea, no lo estoy haciendo con placer a esto, ¿eh? Lo que pasa es que si uno no critica estas cosas, sinceramente deja de ser periodista. Es así, digamos. Y la verdad es que Moroni no puede estar más al frente del Ministerio de Trabajo si dice estas cosas. No, no, si está tan disociado de la realidad, ahora me doy cuenta, digamos, hace dos años que está Moroni. Si está tan disociado de la realidad y encima lo hace público, porque una cosa es un análisis privado. Te puede decir, che, no, mirá, y entremos en la discusión privadamente. Ya cuando salís y lo hacés público, la verdad es que está complicado, ¿no? Pero aparte es insólito algo que hay que decirle a Moroni. ¿Qué trabajadores tienen paritaria en la Argentina, Moroni? Si el 50% trabaja en la informalidad, o sea, ¿a quién le está hablando, Moroni? El 50% que tiene paritaria y aparte de ese 50%, el que firmó 45, 47, 48, que son los privilegiados de los privilegiados. Claro, claro, camionero, la UOM, petrolero, aceitero, que son cinco gremios, siete, que tienen convenciones colectivas de trabajo particulares y muy buenas. Después nosotros, ¿qué estamos hablando, Moroni? ¿Dónde, qué trabajador de los grandes gremios? A ver, Comercio, UOCRA, o sea, construcción, etc. Sí, los trabajadores del campo. Contame, tal cual, no, eso ni hablar. De Aguatre. Eso ni hablar, de Aguatre ni hablar, no, pero contame, a ver, veamos los aumentos, veamos los aumentos que están teniendo, si están teniendo algunos, por ejemplo, están teniendo cerca del 50%. No, los taxistas no sabían lo bien que la están pasando. Lo otro día encontré con un peón de taxi que se había comprado acá dos departamentos en Madero, me decían, no sé qué hacer ahora. La verdad, quiero ver si me compro una casa en Córdoba, ahí te hablé, porque yo soy de Córdoba, no sabés dónde me puedo comprar, solamente tengo 500.000 dólares, porque me ha sobrado ahora de esto, de que viste que ha bajado la inflación y me subió mucho el salario. Era un peón de taxi, sí, ahora va pasando barro. A mí me vino a ver un panadero, un gremio panadero. Ah, sí. Sí, me vino a decir, ¿compro un lingote de oro o franco suizo? Y dije, no, para qué, el peso, el peso. Bueno, señores, es una realidad muy complicada de la que estamos padeciendo los argentinos y lamentablemente no se están notando muchas diferencias. Yo no quiero seguir más con las compras que hago, porque la verdad es que ya me estoy sintiendo un boludo, digamos, ¿no? Pero si vos, en serio, no me animo a decir los precios que pago. No, 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 pero no sos vos. Estoy atrando a distintos chinos, ¿eh? Por eso, por eso. no, pero no sos vos. A ver, a ver, si en marzo la inflación supura el 6%, va a tronar el escarmiento. ¿Vos crees que en marzo puede subir la inflación media mirá, los números que están manejando en privado son 5, 7, 5, 8, 5, por eso. Es lo mismo, digamos, por eso. 5, 8 y 6, ¿qué sería? Por eso. Por la diferencia. No, a ver, esta última semana, quizás en los últimos, el 4 días de marzo haya habido una corrección a la baja, pero, pero no es nada, o sea. Controlaron 4 días la inflación, ¿eh? Muy bien, muchachos, felicitaciones. Pero en este marco de desastre, no te imaginás lo que es eso. Sí, más vale que me doy cuenta. Pero está Artemio López en línea, sociólogo y analista política, ¿qué haces? Artemio, ¿cómo va? Buenos días. ¿Cómo va? Tomás, bien, 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 escuchando atentamente lo que comentaban, este bono va a ser muy interesante, sobre todo, para ayudar a la situación de jubilaciones y pensiones que están en nivel... Artemio, te estamos escuchando mal, ¿eh? Si te podés acercar... Hola, hola. Ahí te escuchamos mejor, dale, está perfecto. No, no, que lo hemos comentado varias veces en el programa, sobre todo para jubilaciones y pensiones que están hoy en situación de indigencia. Acordate, este, Tomás, que hoy una línea de indigencia está en casi 37.000 pesos, 35.000 pesos, depende de la familia, con lo cual, un bono siempre es aliviador. Hubo buenas noticias, hay que aceptarlo, lo de la pobreza, una caída de 5 puntos es muy importante en el último trimestre del año pasado, yo creo que eso hace rato que no se verificaba, es más, yo creo que en el último semestre, perdón, en el último trimestre ya estábamos por debajo de la pobreza de Macri, 34.4, ahí creo que la generación de empleo y el trabajo de Pelletti fueron importantes, sobre todo por el congelamiento de algunos productos de la canasta básica que funcionó, la generación de empleo, por supuesto, dio una respuesta también contundente, me parece que estamos en ese sentido con buenas noticias, además bajó la distancia que mide la brecha de pobreza, a la familia ahora le cuesta un poco menos que antes salir de la pobreza, antes había que la distancia requería un 40% del valor de la canasta adicional a lo que recibió el hogar pobre, hoy requiere el 37%, no es mucho, pero es un avance también, bueno, y la indigencia, un dato muy importante, por fin, luego de casi tres años, dos años y medio de estar por sobre el 10%, han perforado ¿Vos crees, Artemio, que eso? Hay que decirlo, como también hay que decir que las informaciones que disponemos de lo que va de este año no permiten ser optimistas en el sostenimiento de la baja porque la inflación de alimentos es muy importante. Bueno, a eso iba, si quería que esos números se iban a consolidar o se van a revertir, lamentablemente, por el tema de la inflación en enero. Lamentablemente, yo no te puedo hacer un pronóstico fehaciente, pero la perspectiva no es buena, tanto como yo, estamos hoy con niveles de inflación de alimentos anualizados por arriba del 60% y la canasta de alimentos en particular que había evolucionado por abajo de la inflación gracias al impacto de los controles en el 2021 ahora está evolucionando en línea con la inflación de alimentos. Por lo tanto, la perspectiva a sostener esto no es buena y tenemos también el fenómeno de que la gente gana muy poco. No te olvides que casi el 30% de los trabajadores formales hoy es pobre con el salario que te recibe. Tiene que complementar con otros salarios porque los salarios medios de la economía una canasta de pobreza es el 78 lucas. Sí, claro, claro. Los salarios medios de la economía no llegan, rozan ese número y hay mucha gente que efectivamente está hoy trabajando las horas necesarias requeridas para ser considerado ocupado en un trabajo formal que no llega a ese número. Mirá, lo que midió la consultora de Manuel Álvarez aquí, el salario promedio del privado formal es de 107 mil pesos y una canasta bajita es 78 mil pesos. Por eso te digo, estamos bien con respecto al año pasado, incluso bien con respecto a los números que dejó Macri yo creo que bajaron pero la perspectiva y la estructura distributiva y del mercado de trabajo en Argentina sigue siendo muy preocupante el salario mínimo cuando termine de actualizar si llega a 47 mil pesos bueno, la línea de indigencia que hoy está en 34 mil va a estar en 47 mil cuando se actualice estamos en una escalera mecánica que funciona al revés subimos, subimos, subimos y estamos siempre en el mismo día. Chertemio, ¿crees que Alberto está haciendo la lectura de que este año se hizo como político mucho más rápido es como que se precipitó la elección del año 2023 y se ha instalado ya en este 2022 muy fuertemente? Yo creo que el gobierno tiene ya un diagnóstico preciso que efectivamente en el tropiezo de noviembre fue debido a ingresos y está haciendo todos los esfuerzos para mejorarlo me parece que el presidente está claro en eso y además porque tiene chance de hacerlo y ponerte competitivo de cara al 2023 eso de bajar los brazos y decir que no hay 2023 una parte de la diligencia oficialista no lo dice pero lo sugiere es un error enorme porque la gente cuando en noviembre del 2021 voto no acompañó al frente de todos pero se quedó en su casa sin concurrir esperando que el contrato electoral en el 2019 se cumpliera si efectivamente los salarios le ganan a la administración las mejoras se observan y socioeconómicamente el país mejora va a haber 2023 sin ninguna duda para el 2023 Artemio ¿cómo andás? Ernesto Adida te habla ¿cómo andás? si mira entiendo lo que vos decís ¿cómo andás? el tema es que quizás ese contrato no tenga como firmante Alberto Fernández no sé yo tan hilo tan fino como irá vos no 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 lo hago lo único que te digo que el contrato electoral del 2019 despertó muchas expectativas las expectativas que despertó fueron debido a que hubieron 10 años entre el 2003 y un poco más de 10 años y el 2015 12 años donde las mejoras en las condiciones debido a los sectores populares fueron reales accesibles y medibles y esa fue la base del voto 2019 hay que reconstruir esa perspectiva ese imaginario pero está bien la pregunta que te hace Ernesto Artemio Artemio lo que te está diciendo Ernesto es si todavía Alberto tiene la posibilidad de cumplir ese contrato social o el contrato que se que se forjó en el año 2019 si es Alberto la figura o será otro ¿qué ves? y yo no sé no te puedo contestar Tomás pero si un presidente logra que las condiciones socioeconómicas mejoren lo suficiente siempre es un candidato posible está bien está bien no bueno no le veo ninguna objeción estructural si es que efectivamente el pacto del 2019 se cumplió está bien y como ves vos la posibilidad ya está dando vuelta por todos lados esto es un rumor muy fuerte claramente yo hablaba antes de que saliera lo del bono que lo dijera Cerruti claramente esto va también repercutir en AUH y en la tarjeta alimentar la tarjeta alimentaria son los próximos anuncios que se van a hacer y ¿qué pensás vos de esto de subir los sueldos por decreto? que es algo que está dando vueltas por todo el gobierno y que Moroni se siente incómodo con esto y Guzmán también muy incómodo bueno Moroni ayer tuvo la segunda frase desafortunada que yo mando la primera fue que el sueldo digno es el que se puede pagar en la frase que yo no lo repetiría claro y ayer que no veía problemas de salario a pesar de la inflación bueno hay problemas de salario el RIC te muestra esa información oficial la buscan que los salarios hoy están en el mismo nivel que recibió Macri y que efectivamente tenemos un tema salarial enorme lo dijimos recién son todos datos oficiales ahora el aumento de sueldo por decreto no sé yo creo que las paritarias tienen que estar funcionando de manera plena tienen que acortarse los tiempos de actualización porque Tomás Ernesto una cosa que a vos te dan 50 puntos de paritario 55 una cláusula gatillo en diciembre bueno pues vos tenés que comer 6 meses con un salario retrasado no pero eso se va a corregir Artemio los dos sabemos que eso no va a funcionar porque como lo corregís que van a tener que adelantar el aumento de 4 cuotas pero Ernesto no es que no va a funcionar porque hay un analista sofisticado no se puede sostener exactamente no era delirante ya era delirante de entrada estamos de acuerdo de lo del delirante y eso lo van a tener que cambiar yo porque sostengo lo del aumento por decreto porque si bien las paritarias lo que hacen es también ponerle un piso al mercado informal porque es la realidad en los hechos vos si no aumentas por decreto y al salario mínimo y al salario mínimo claro exactamente y al salario mínimo lo que te iba a decir es si vos no aumentas y no empujas todo a través de un decreto me parece que el gobierno no tiene muchas chances de que haya una réplica inmediata hacia el mercado informal que es el gran problema de la Argentina o me equivoco no no la Argentina tiene varios problemas el trabajador pobre formal el trabajador informal el traer de cuenta propista que es también un problema severo pero estoy totalmente de acuerdo con vos que uno de los problemas centrales es trasladar las mejoras al terreno informal y en eso el salario mínimo coordina bastante expectativas y en este último aumento el salario mínimo la verdad pues por llamarlo este prudentemente este muy módico claro muy mal yo diría sinceramente no sé cómo se atrevieron a firmar Artemio te mandamos un fuerte abrazo gracias por habernos atendido viejo no por favor gracias Tomás Artemio López pasaba también por duro de casar sociólogo y analista político una persona que analiza todavía brevedad perspectiva de poder el gobierno me parece que sí que estas cosas cambian la la iniciativa digamos cambian la situación algunos decían que venían recortes más en jubilaciones yo que pensaba eso respecto al que se había firmado con el Fondo Monetario pero un bono de 10 lucitas hoy más actualización de la Asignación Universal yo tengo una propuesta si querés que me parece importante hay un cuadrito que tiene el presidente cerca de Alfonsín que lo baje y que se ponga un bustito de Perón ahí cerquita que baje el cuadrito un ratito nada más no digo que después cuando va a hablar en público que habla de la democracia se come y se educa no hay problema pero después que ponga una cosita que diga Juan Perón Secretaría Secretaría de Empleo y Previsión bueno en todo caso el de Néstor o el de Néstor pongamos el de Perón directamente vayamos a la base para que vamos a hacer un remix vayamos a la base tenemos tantos dale